Subarit Suri gabe, suri gabe eta su gabe Su nire subainanir, su barik Su barik eta su gabe, nire suizango zen suri gabe Su barik eta su gabe Su barik eta su gabe Milbeta ai, ai Biutaak izan dira Ez da goa hubetezteri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!